Bueno, pues, hola a todos, bienvenidos a esta serie de paradojas que hemos organizado en Logica MX para celebrar el Día Mundial de la Lógica. Y el día de hoy nos va a acompañar Lavinia Piccolo. Lavinia, cuéntanos de ti, cuéntanos a qué te dedicas y cómo es que llegaste a la lógica. Bueno, gracias María por la invitación. Estoy muy contenta de poder hacer esta entrevista. Bueno, yo estudié filosofía y un poco de matemática en Buenos Aires. Hice mi grado y mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires con Eduardo Barrio, que fue mi director en ambos casos. Y yo llegué a contactarme con Eduardo porque él tenía una especie de proto versión de lo que hoy es el Buenos Aires Logic Group. En ese momento consistía básicamente una serie de seminarios que daba él sobre, principalmente sobre verdad y sobre lógica de orden superior. Y además venían muchos invitados. Por ejemplo, Agustín Rayo venía seguido y una vez vino y nos contó un montón de cosas sobre la paradoja de Yablo. Y a mí me interesó muchísimo y lo conectamos, por supuesto, con lo que estábamos viendo en ese momento. Yo todavía no había terminado el grado. Y me puse a investigar sobre esta paradoja, de la cual después voy a decir un poco más. Y lo interesante sobre esta paradoja es que, a diferencia de las paradojas normales que conocíamos antes, esta paradoja parece no tener ningún tipo de circularidad o autorreferencia. Entonces me puse a investigar sobre la noción de referencia y autorreferencia y sobre la paradojicidad o no de esta nueva antinomia. Y así publiqué mi primer paper, el cual todavía ha sido muy orgullosa. Y después entré a mi doctorado trabajando sobre estas ideas de referencia y autorreferencia. No había sido interesada en este tema, pero considero que no tengo mucho más para decir. Pero es, creo, una parte importante de la lógica y de la filosofía de la matemática. Y otro tema de lógica que me fascinó muchísimo fue simplemente el tema de la verdad. En particular, si bien nos enfocamos mucho en teorías formales de la verdad y en paradojas, también había bastante sobre el deflacionismo, que es una teoría filosófica sobre la verdad. Básicamente lo que dice es que la palabra verdadero no fue introducida en el lenguaje para expresar una propiedad importante de algún tipo especial de objetos, sino para ayudarnos a expresar cosas que de otro modo no podríamos expresar. O sea, que sirve a un rol expresivo, lógico. Entonces ahí está la conexión entre esto y la lógica, que siempre me interesó mucho. Y escribí bastante sobre el deflacionismo, no solo para mi tesis doctoral, sino escribí varios papers, sobre todo con Thomas Schindler, un montón, y todavía tengo algunos en el tintero, dos papers al menos más. Sí, no lo puedo dejar ir. Y una vez que terminé mi doctorado, me empecé a interesar bastante en cosas como la filosofía de la matemática. Por ejemplo, estuve trabajando bastante sobre este problema que señaló Hilary Putnam en Models and Reality en 1980. En ese paper Putnam dice que si no queremos postular superpoderes o cosas por el estilo, nuestra capacidad de referirnos a objetos matemáticos está mediada por las descripciones que podemos hacer de esos objetos, esto es, por las teorías matemáticas que manejamos. Y como estas teorías son incompletas, por el teorema de Gödel, y también no son categóricas, esto quiere decir que no son satisfechas por una única estructura, por lo que dicen los teoremas de Gödel, Hans Cullen. Por estas razones, parece que estas teorías son deficientes, no nos ayudan, por ejemplo, en el caso de la aritmética, a hablar de una única estructura, la estructura de los números naturales, y a decir, y a que nuestras oraciones sobre los números tengan valores de verdad determinados, tampoco, porque por los teoremas de Gödel, algunas no podemos probar ni refutar. Y este problema, que podría llamarse un problema de indeterminación, en ciertos casos, en la matemática, por ejemplo, en el caso de la aritmética, en la teoría de conjuntos, es un problema que me interesa mucho, y estuve escribiendo un paper hace un poco con Dan Waxman, que por suerte se publicó, y ahora estamos escribiendo otro, que considera adoptar una visión pluralista, entonces, de la aritmética, por ejemplo, según la cual podemos ir a usar distintos caminos, según las oraciones que quedan indecididas por las teorías básicas que tenemos. Y, finalmente, un problema que me interesa mucho relacionado con la lógica en este momento, es un problema semejante al problema de la determinación en matemática, pero que afecta a la lógica directamente. Es básicamente lo que se conoce como el problema de la categoricidad de Karnas. En un paper que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, digo que nuestras descripciones lógicas no son suficientes para que hablemos únicamente sobre el cuantificador universal que todos queremos y amamos, que es el cuantificador objetual. En algún sentido, si creemos que no tenemos superpoderes, no somos capaces de usar ese cuantificador. El cuantificador que somos capaces de usar es uno que llamo sentencial, espero que esto les interese y cuando el paper salga pueda quedar más claro a qué me estoy refiriendo con todo esto. Patricio, Lavinia, muchas gracias. Vamos a poner en la descripción del video las ligas a estos artículos de los que nos has estado hablando y ahora te vamos a regresar a tus primeras investigaciones sobre la paradoja de Yafra. Cuéntanos de las paradojas. ¿Qué son las paradojas, de acuerdo con los análisis que has hecho, y por qué la lógica las investiga? Es bastante difícil. Estuve pensando esta pregunta y es bastante difícil decir qué es una paradoja porque no hay una definición formal, pero me gusta la idea de pensar las paradojas como resultados indeseables, altamente indeseables, que se siguen de principios altamente deseables, principios que parecen a todas luces verdaderos e innegociables, y se siguen mediante pasos que también parecen a todas luces correctos e innegociables, pasos que usualmente llamamos pasos lógicos. Un ejemplo muy famoso es el ejemplo de la paradoja del mentiroso, seguramente alguien más hable de esto. La paradoja del mentiroso surge de considerar una oración que dice de sí misma que no es verdadera. Por ejemplo, imaginémonos que en el pizarrón del aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires está escrita la oración, la oración que está escrita en el pizarrón no es verdadera. Bueno, esta oración parece ser una oración como cualquier otra, no hay nada extraño acerca de ella en principio, gramaticalmente. Además, notemos que, por supuesto, cuando decimos que una oración es verdadera, eso es equivalente a decir la oración misma, por ejemplo, cuando yo digo que la niña es blanca es verdadera, es equivalente a decir que la niña es blanca, y esto en principio parece ser cierto de cualquier oración, pero cuando juntamos estas dos cosas, la existencia de esa oración que dice de sí misma que no es verdadera, y esta idea de que una oración es equivalente a suscripción de verdad, que se llama usualmente esquema T, cuando juntamos estas dos cosas obtenemos paradojas, porque si pensamos en esta oración del mentiroso que dice de sí misma que no es verdadera, si no es verdadera, entonces lo que dice es verdadero, y por lo tanto es verdadera, y si es verdadera, entonces lo que dice es verdadero, eso es que no es verdadera, y por lo tanto tenemos una contradicción de vuelta, esto es si solo tenemos dos opciones, que la oración sea verdadera o que la oración sea falsa, esta ley lógica, principio lógico, suele llamarse el tercero excluido, la ley del tercero excluido, y entonces estas tres cosas juntas, la gramaticalidad de la oración, o el hecho de que la oración tiene un significado, el esquema T, y este principio del tercero excluido, juntos generan algo que es inaceptable, que es una contradicción, incluso si le sumamos la lógica clásica estándar, como de una contradicción se sigue cualquier cosa, tenemos trivialidad, culpa, el culpable de las paradojas puede ser cualquier cosa, pueden ser los principios específicos, acerca de la verdad en el caso del mentiroso, o acerca del conocimiento, en el caso de otras paradojas sobre conocimiento, también pueden ser los principios lógicos, y también pueden ser alguna otra cosa, por ejemplo la gramaticalidad de la oración. Ahora, ahora sí, nos vamos a ir hasta la paradoja de Diablo, y te vamos a preguntar, primero, ¿qué es la paradoja de Diablo? Ya nos dijiste que habla de la autorreferencia, la referencia, bla, bla, pero ahora queremos más detalle, queremos saber por qué es problemática la paradoja de Diablo, ahora que la compararás un poco con otras paradojas, como ya mencionaste, la del mentiroso, etc., ¿y qué es lo que tú trabajas cuando la estudiaste, qué es lo que trabajaste alrededor de ella, y cuáles fueron las cosas que te parecieron más salientes para tu trabajo, ya sea para explicarla, para dar una salida, etc., entonces cuéntanos, Lavinia. Bueno, la paradoja de Diablo es una paradoja muy similar a la del mentiroso, es una paradoja sobre la verdad, es una paradoja semántica, involucra el concepto de verdad, tal como lo hace el mentiroso, pero en vez de decir de sí misma que no es verdadera, en vez de consistir en una oración que dice de sí misma que no es verdadera, consiste de una lista infinita de oraciones, cada una de las cuales dice solo de las que vienen después que no son verdaderas, entonces la primera oración dice todas las que me siguen no son verdaderas, la segunda dice ninguna de las que me siguen es verdadera, la tercera dice lo mismo, pero ninguna de estas oraciones habla de sí misma, y ninguna oración habla de las oraciones que están por arriba, todas hablan de oraciones que le siguen a cada una, entonces claramente parecería no hay autorreferencia, y esto es nuevo, es novedoso. Es interesante esta paradoja porque muchas personas, por ejemplo, incluidos Russell y Tarsky, consideraron que la razón por la cual teníamos paradojas semánticas, como la del mentiroso, era porque estábamos permitiendo autorreferencia en el lenguaje, y esto es complejo, por un lado, porque los teoremas de Bödel, que consideramos perfectamente válidos, por supuesto, porque son teoremas, también involucran autorreferencia, entonces la autorreferencia en sí misma no es la culpable, la autorreferencia es perfectamente segura en ciertos contextos, entonces muchas personas pensaron que el problema era la autorreferencia en el contexto de ascripciones de verdad. Cuando aparece esta paradoja de Yablo, esta idea empieza a temblar, y yo me interesé muchísimo por esto, realmente me pareció fascinante. Por un lado, la paradoja de Yablo, al involucrar una lista infinita de oraciones, y no solamente una oración, requiere de una derivación infinitaria, de una contradicción. Y esto usualmente no es válido en la lógica común. La lógica común, de primer orden, la que estudiamos en la universidad, no permite este tipo de derivaciones. Entonces, ¿cuán paradójica es la paradoja de Yablo? Es una pregunta que me dice, fue la primera pregunta que me dice, digamos. Mi respuesta es que no es una paradoja con todas las letras, sino lo que podríamos llamar una omega paradoja. Que es una paradoja que es derivable únicamente en el contexto de una lógica que permite derivaciones infinitas, con premisas infinitas premisas, digamos. Esa fue la primera parte, el primer aspecto de esta paradoja que me interesó mucho. Y entonces después, una vez que había resuelto esto en mi cabeza, me enfoqué en la autorreferencia, me pregunté, ¿es realmente no autorreferencial? La pregunta parece responderse fácilmente, porque dije antes que eran una lista de oraciones, cada una de las cuales dice de otras que no son verdaderas, pero mucha gente, por ejemplo, Ryan Priest, estaba convencida de que la paradoja sí involucraba autorreferencia. Muy rápidamente quedó en evidencia que no teníamos una noción de autorreferencia muy buena para evaluar, ni de referencia muy buena, para evaluar si la paradoja era autorreferencial o no. Y entonces esto me impulsó a buscar nociones de referencia de autorreferencia que se aplicaran en este contexto y que sirvieran para evaluar si la paradoja es realmente autorreferencial o no. Y entonces escribí una serie de papers al respecto y mi conclusión es que no, que no lo es. Pero eso no significa que la idea de que las paradojas pueden deberse a un fenómeno autorreferencial en el marco del predicado de verdad esté completamente mal. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar autorreferencial por infundado. La paradoja de ya hablo, como todas las paradojas, involucra un patrón de referencia infundado. Cada oración dice de las que siguen que no son verdaderas y eso nunca llega, nunca toca fondo, nunca llega a un límite en el cual podemos basarnos para evaluar si las oraciones que hablan sobre este límite, sobre esta base son verdaderas o no. Entonces, por esta infundación, mi conclusión es que obtenemos una paradoja o en este caso una humedad paradoja sin autorreferencia. Muchísimas gracias, Lavinia, muchísimas gracias por compartirnos, por regresar para empezar a tus años de estudiante y por compartirnos como tus reflexiones alrededor de la paradoja de Diablo y de las paradojas en general, etc. Muchas gracias y quisieras decir algo más antes de terminar el video. No, realmente, creo que la paradoja de Diablo es un fenómeno divertido para estudiar y para leer, pero yo ya no tengo nada más que decir. ¿Qué le recomendarías al estudiante que se interesa por lo que acabas de decir, por ejemplo, en la literatura de paradojas para empezar a averiguar sobre la paradoja de Diablo? Yo creo que el paper que escribió Diablo es bastante accesible, es un paper en análisis y tiene creo que 5 o 6 páginas. Ese paper para empezar está muy bien. Después de eso tal vez leería el intercambio que tuvieron Bueno y Collivant con Ketland y el paper que escribió Priest sobre la paradoja de Diablo y cómo el argumento ha que circular. Y si quieren después pueden leer mis papers sobre el paper sobre la paradojicidad de la paradoja y también sobre el patrón de referencia que está involucrado acá. Gracias.